No siento por hacerte perder el tiempo Por pensar que se me atendiendo Por mirarte los tantos, sentirte tan feliz Reviento, porque a veces ni yo me entiendo ¿Cómo voy a entender lo nuestro Si nunca te atenderé a ti? Yo sé que hay importancia en el pasado Antes me mataba, solo es que sé Que nunca hemos sido dos Ya que con tanto miedo y la frustración Porque somos tan iguales que si yo vivo Tú te vas a tener El fallo es tener un problema que nunca atender Si voy a llegar a regresar conmigo